Caminando, ahí estoy un pinche cagadero Me imagino que partan los carros y dicen Este verga, es que pedo Madre, te voy a atropellar wey Que no es común Aquí Los bigos Es una doña de carros Simón Esos morros que pedo Son youtubers Próximamente Agüeo Y van a pasar otro rato Y este wey va a ver como me guachan Si o no, si o no Si o no Agüeo Madre, pecando a la verga Es lo bueno de estar pecando ahorita Porque te vas a acostumbrar Te vas a acostumbrar Puedes bajar a la gente Y dale verga Dani youtuber Vamos a editar esta madre Ahí para aprender A huevo Ah mira Ese árbol que está ahí Vamos a tener que hacer una tomada Perroncillo Perroncillo Chica 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 A mi me ve bien wey Vamos a ir al pinche Oxxo Porque este güey Tiene hambriño Vamos a ir A ver que peda la verga Ya llegamos Y usted güey no sabe ni que comprar Comparte unos pinches Roles güey A ver pues El sábado Voy a ir a hacer mi primer video Aquí en regular hay Un pequeño Un pequeño grupo de carros Aquí siempre le dije Invítame güey Dijo Ya no se que decir Ah pues vamos a hacer unas pinches tomas Perrones De los carros que tienen ahí Tienen un pinche Honda que te alumbre Es una maquina increíble Este güey como que ya tardó Todo Vamos a hacer eso Ah ahí viene Todo J Ahí viene el pinche Daniel Tiene como que este güey Está grabando a la verga Pues ya llegamos a la casa Este voy a comprar los pinches roles Y todo el pedo Pero se viene bien Se viene bien todo este pedo Termino este pinche video Con un video cáliz Medio de prueba Al rato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!